de nosotros. Léalo ahí, Salmo 46, por favor. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, es. No dice fue, no dice será. Es. Él es siempre presente. Es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque abrame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravesa. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será como vida. Dios la ayudará al clalear la mañana. Bramaron las naciones, titibuearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que apuesta a su lamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco y corta la lanza, y queman los carros de fuego. Está quietos y conoce que yo soy Dios. Sería exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El refugio de la iglesia Camino a la Vida Eterna es el Dios de Jacob. El refugio de esta iglesia, de su vida, de mi vida es el Dios de Jacob. Jehová, Dios de los ejércitos está con nosotros. A él la honra. A él la gloria. A él la alabanza. Sea él exaltado en esta noche de celebración. Sea él. Denle un aplauso extraordinario al Rey de Reyes y Señor de señores en esta noche. Porque él es digno de alabanza. Y él es digno de ser alabado en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Gracias por este gran milagro que hiciste, Señor. En tú. Porque fuiste tú que pagaste este terreno. Fuiste tú que diste fuerza a los hermanos para trabajar. Fuiste tú que supliste este un millón y doscientos mil dólares. Porque tú eres Dios. Te alabamos en esta noche por esa gran bendición. Por ese milagro. Porque sabemos que ahora viene la construcción del templo. Tú. Todo hace a tu tiempo. En tu momento. Te agradecemos por esos pastores íntegros, fieles, rectos, transparentes. Como es el pastor Juan Iteriano. Su esposa Noemí. Y la mes directiva de la iglesia Camino a la Vida Eterna. Gracias. Porque tú les has ayudado. Tú eres su Dios. Tú has sido su fortaleza. Tú le has ayudado. Gracias, Señor, por esa celebración en esta noche. Háblanos en el poder de tu palabra en esta noche. Reconociendo que Josué y Dios no es nada y nadie. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables con poder y autoridad. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Podéis sentar en la presencia de Dios. Gracias. Este Salmo 46 es conocido como el Salmo del gran reformador Martín Lutero. No porque era solamente su Salmo favorito, sino porque también en este Salmo él escribió el famoso himno en inglés que se llama Mighty Fortress is our God. Un castillo fuerte es nuestro Dios. Quizá usted ya lo ha oído. El gran reformador alemán que dio inicio al movimiento protestante escribió este Salmo y dijo cantemos este Salmo en alabanza porque Dios está con nosotros. No estará. Él está. Y poderosa y milagrosamente él al estar preserva y defiende su iglesia a través de su palabra contra los espíritus contrarios, contra las huestes del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y del pecado. Él está con su iglesia. Dios está con usted. Dios está con la iglesia camino a la vida eterna. Dios está con su familia. Dios está con mi familia. Dios está con nuestros familiares. Dios no estará, no estuvo. Él está siempre. Es el eterno presente de Dios. Él está siempre. Él está siempre. La primera porción de este Salmo 46 versículo 1 a 3 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él ha sido el amparo y fortaleza de esta iglesia. Es Él que ha pagado el terreno. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida aunque haya crisis económica aunque la nación esté enfrentando problemas económicos Él ha sido Señor de tu vida y de la mía. Él ha pagado ese terreno. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque brame y se turben sus aguas y temen los montes a causa de su bravez. O sea, Dios está con esta iglesia. Dios está con usted. Dios ha estado conmigo. Dios ha estado con mis hijos que se están graduando de sus universidades. Dios ha suplido a mis hijos. Dios ha suplido al ministerio. Dios nos ha suplido a los 38 misioneros al Instituto Teológico en India. Hemos enviado miles y centenas de miles de libros de Biblias gratis a todas las carces que nos piden. Hemos pagado por nuestras cruzadas en Asia y en África. Dios está con nosotros. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él está. Él siempre estará. Y hoy es una noche de alabanza. Hoy es una noche para darle la honra, la gloria y la exaltación a su nombre. En primer lugar, el Señor es presentado como un refugio contra la tormenta. Dice, Dios es nuestro amparo. Y por hablar de tormenta, yo estaba en Nueva York dos semanas atrás en la tormenta Sandy. Yo estaba en Long Island donde estaba el ojo del huracán. Yo me quedé tres días en el cuarto del hotel sin electricidad. Yo estaba en el ojo del huracán. Yo estaba en el medio de la tormenta. El día siguiente yo salí con el pastor y sacamos fotos y miramos árboles que fueron sacados de la raíz completamente. Imagina la fuerza de un viento que saca un árbol por la raíz que es la ventana en la pared. Paré de un hotel. El diablo quería volar ese hotel pero el Dios de Jacob estaba ahí conmigo. El Dios Todopoderoso estaba ahí conmigo. El Señor estaba ahí en el medio de la tormenta. Estaba. Hemos sobrevivido tantas tormentas durante nuestra vida y ministerio. Durante años el pastor tuvo esa responsabilidad y la iglesia caminó la vida eterna de pagar ese terreno. Y vino tormentas y vino problemas y vino crisis pero no pagaron porque Dios está con la iglesia. porque Dios está con usted. Segundo el Señor es presentado como un resguardo contra el enemigo. Dice Dios es nuestra fortaleza. No dice el será dice el es. Cuando usted va a España usted va a mirar los grandes castillos de los españoles. Siempre se construyen los castillos arriba de la montaña porque hasta los ejércitos invasores los enemigos subir hacia arriba es muy difícil porque se defiende desde arriba hacia abajo entonces hasta que los enemigos pudieran llegar arriba de los castillos de esos españoles arriba de las montañas y en Alemania también era muy difícil porque se defiende de arriba para abajo. Dios nos defiende de arriba para abajo. Exactamente. Dios está con nosotros y nos defiende de arriba para abajo. Él es presentado Él es presentado contra un resguardo contra el enemigo. Él es nuestra fortaleza Él es Él es No es que Él será Él es Una vez un barco estaba en el medio de un río y el piloto del barco estaba manejando el barco demasiado rápido y unos turistas reclamaron a un marino y dijo este barco va demasiado rápido hay mucha neblina no se puede ver y el marino dijo a los pasajeros tranquilo nosotros estamos aquí en la parte de abajo del barco el capitán está sentado en la parte de arriba Él no mira la neblina todo lo que Él mira es lo que está adelante porque Él no mira la neblina nosotros estamos en la parte de abajo del barco Él está piloteando el barco manejando el barco desde arriba sentado arriba en su gabina no hay ningún problema porque Él no está viendo la neblina Dios es así el gran capitán Jesucristo está sentado arriba en su trono Él no mira la neblina Él no mira la crisis Él no mira los problemas Él es fiel Él es suplido aleluya Él es el gran Jehová yo soy bendito sea su nombre hoy Él puede salvar tu alma hoy Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida hoy Él puede sanar tu enfermedad hoy Él puede reconciliar a usted usted que recibió a Cristo y se apartó Él puede reconciliarte Él puede darte una nueva oportunidad hoy Él puede quitar tu vicio hoy Él puede sacar todo problema de droga de alcoholismo de sexo de pornografía de inmoralidad hoy Él puede hacerte libre hoy Él puede quebrar el poder del diablo aquí y ahora hoy la sangre de Cristo está aquí en este auditorio hoy Él te puede librar aleluya tercero el Señor es presentado como un remedio contra las adversidades Dios es nuestro pronto auxilio no dice es el auxilio Él es el pronto auxilio cuando usted llama a Cristo de rodillas en sus oraciones cuando usted ora a Dios usted llama 1-800-JESUS 1-800-JESUS cuando usted lo llama usted no va a encontrar una answering machine una grabadora hello Jesus Jesus office I am busy right now please leave a message we will call you as soon as possible usted no va a encontrar una máquina una contestadora ese es Cristo estoy ocupado deje su mensaje le vamos a contestar no cuando usted ora a Él Él levanta el teléfono y dice hello Jesus Jesus may I help you please ese es Cristo por ayudarte por favor cuando usted ora Él es el pronto auxilio Él es el auxilio inmediato Él es ahora Él es para ahora hoy es tu noche de bendición hoy es tu noche de restauración hoy Él te va a salvar hoy Él te va a restaurar hoy Él te va a perdonar hoy Él te va a levantar hoy Él va a sufrir para tus necesidades financieras hoy Él va a sanar tu enfermedad no es mañana es hoy Él es el pronto auxilio cuarto lugar el Señor es presentado como un antídoto contra el temor por tanto no temeremos aunque la tierra sea como vida y se traspase en los montes no temeremos el temor es un espíritu el temor te paraliza el miedo el temor te paraliza es un espíritu es algo diabólico temor es falta de fe es donde está la incredulidad donde está el temor si el diablo te hace sacar tus ojos de la palabra y de Cristo y usted pone sus ojos en las circunstancias en tus problemas financieros en tus problemas familiares o con tus hijos o en tu trabajo el diablo te va a derrotar porque el temor y el miedo es un espíritu cuando alguien está huyendo de un perro ¿por qué huye corriendo? porque el perro huele la adrenalina de la persona el perro sabe que la persona tiene miedo si usted se queda en el mismo lugar y se para firme el no le va a saltar sobre usted mi hermano y yo en Brasil cuando éramos niños e íbamos caminando a la escuela siempre pasábamos delante de una casa de un médico que tenía una gran casa y él tenía unos portones de hierro y entonces él tenía dos perros Doberman ¿saben los perros Doberman verdad? son muy feroces con las orejas paradas para arriba y cada vez que pasábamos se echaban esos dos perros y hacían mover esos portones y mi hermano y yo éramos chiquitos y pasábamos al otro lado de la calle corriendo con miedo porque éramos niños entonces nos dimos cuenta que todos los días era lo mismo nos dimos cuenta que el perro no podía pasar de los portones entonces un día nosotros combinamos algo y quedamos en lo que habíamos combinado cuando pasamos delante del portón vinieron los dos perros y se echaron y se echaron y movieron los portones y yo y mi hermano le quedamos mirando le quedamos mirando le quedamos mirando le quedamos mirando y miramos uno al otro y dijimos ok, ok uno, dos, tres le hicimos así al perro y cuando le hicimos el perro y salió así es el diablo el diablo no puede pasar la sangre de Cristo el diablo no puede pasar el nombre de Jesús el diablo no puede pasar la autoridad de la palabra de Cristo él puede ponerte miedo él puede ponerte temor pero él está derrotado esa palabra dice que él está derrotado usted puede vencer la carne usted puede vencer la tentación usted puede vencer el pecado usted puede elegir vivir una vida recta y una vida santa la victoria es de Cristo la victoria es de Dios denle un aplauso al Señor Jesucristo aleluya usted puede vencer su miedo usted puede vencer su temor aquí y ahora Spurgeon el gran predicador decía haciendo comentario de este versículo no olvidemos el hecho de que Dios es nuestro refugio tanto ahora mismo en ese presente momento como lo era cuando David escribió esas palabras estaba sitiado por sus enemigos Dios solo no solamente es nuestro todo él es en todas las áreas de nuestra vida de nuestro refugio refugio contra la mentira contra la debilidad contra el pecado la tentación porque nosotros pertenecemos a Dios eso es suficiente el diablo no nos puede tocar él es nuestra defensa él es nuestro poder él está en todo con él siempre venceremos con él siempre hemos de vencer Dios dijo a Abraham no temas de ti haré una gran nación Dios dijo a Isaac no temas cabe los pozos te lo voy a prosperar Dios dijo a Jacob no temas te libraré de la mano de Esaú tu hermano Dios dijo a Moisés no temas yo voy a sacar Israel de Egipto Dios dijo a Josué no temas donde ponga la planta de tus pies será tuyo nada te resistirá todos los días de tu vida no temas sé fuerte y sé valiente Dios dijo a los jueces Dios dijo a Gideon Dios dijo a Débora no temas Dios dijo a David no temas yo destruiré a tus enemigos Dios dijo a los reyes de Judá y a los reyes de Israel principalmente a Asa cuando un millón de soldados etíopes vinieron contra él Dios le dijo a Asa no temas en un solo día Dios desbarató el ejército de los etíopes tenía un millón de soldados Dios dijo a Ezequías no temas cuando Sennacherib el rey de Siria vino contra él Dios le dijo no temas por las palabras que él ha dicho no temas Dios dijo a Josafá cuando vinieron los hijos de Moab y los hijos de Amón y del monte de ser contra él según Crónicas 20 Dios le dijo no temas deja conmigo nada te va a suceder Jesús dijo a sus discípulos no temas todo es posible aquel que cree no temas tenga solamente fe Dios dijo a Pablo no temas tú necesitas comparecer delante de César para testificar para mí no temas el ángel el ángel le dijo a Juan cuando Juan empezó a llorar porque no había encontrado en el cielo ni la tierra alguien que abriera el sello del libro y el ángel le dijo a Juan no temas porque el león de la tribu de Judá él ha vencido el cordero que fue inmolado él ha vencido aleluya y él puede abrir los sellos del libro no temas no temas iglesia camino la vida eterna no temas Dios te dará su templo Dios te va a dar el dinero para construirlo el mismo Dios que dio el terreno es el mismo Dios que te dará el templo denle un aplauso al Señor Jesucristo oh denle un aplauso al Señor Jesucristo denle un aplauso al Señor Jesucristo oh come on denle un aplauso al Señor Jesucristo él es lo que él dice en su palabra que él es aleluya bendito sea su nombre Dios te dice hoy no temas la segunda porción del Salmo 46 5 7 dice Dios está en el medio de ella no será como vida Dios la ayudará alcalde a la mañana Dios te ayudará a construir el templo bramaron las naciones titibaron los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob primero el Señor está en medio de ella dice Dios está con nosotros no dice Dios estará dice Dios está es el eterno presente de Dios Mateo 28 20 dice y enseñando que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Dios está con usted está con usted en su casa está con usted en su trabajo está con usted en la calle está conmigo adentro del avión está con nosotros cuando estamos en la obra misionera alrededor del mundo Dios está con su iglesia en todos los continentes Dios está con usted es 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 el presente todo el momento Él está allí primero ¿quién está? yo estoy dijo Cristo segundo ¿con quién está? con nosotros o sea contigo conmigo tercero ¿cuándo está? todos los días y cuarto ¿hasta cuándo está? hasta el fin del mundo o sea para siempre usted no tiene que temer usted no tiene que tener miedo usted tiene que solo descansar en Él digo nuevamente el gran predicador Spurgeon cuán cerca está el Señor de las angustias de los santos residiendo y morando como reside y mora en medio de su pueblo que Él es como una ciudad sitiada por el enemigo pero con la ventaja y la diferencia que el Señor mismo está dentro de ella y por ese motivo le asegura la victoria contra sus adversarios Dios está con usted aleluya eso es extraordinario Dios está con usted eso es tremendo cuando mi hijo fue a China José Erion Junior el año pasado la mano de Dios oramos por Él y ayunamos por Él y Él fue y regresó salvo en las manos de Cristo porque Dios fue con Él Dios está con Él cuando fuimos a India en nuestra cruzada intentaron apedrearnos en la primera noche de la cruzada tuvimos 70 mil personas se convertieron 6 mil y 700 personas en Bandraza en India fue una cruzada extraordinaria en la primera noche intentaron apedrearnos no pudieron hacerlo intentaron envenenar nuestra comida no pudieron hacerlo intentaron matarnos de varias maneras no pudieron hacerlo ¿por qué? porque estamos guardados en la sangre de Cristo estamos guardados por el nombre de Cristo estamos guardados en la autoridad de Cristo Él está Él está es el eterno presente de Dios dele a Él la alabanza dele a Él la honra dele a Él la gloria si Dios ha estado contigo alábalo si Dios te ha fallado alguna vez no le alaba pero si Él te ha ayudado alábalo si Él ha estado contigo y te ha suplido tus necesidades alábalo si Él ha sanado tus enfermedades alábalo si Él ha salvado tus familiares alábalo si Él te ha levantado alábalo alabado sea su nombre Él está oh hay un poder tremendo aquí esta noche en este auditorio alábalo alábalo dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores gracias mi hermano gracias dele un aplauso Él está Él está Él está bendito sea su nombre Él está siempre bendito sea su nombre aleluya tercero dice el Señor hará que no sea como vida dice Dios está con ella no será como vida usted no se moverá usted entra en el YouTube y usted ve nuestros adversarios los promiscuos sexuales los degenerados los satanistas que nos quieren la muerte hasta crearon el otro día un jueguito de poner mi nombre en el medio del pentagrama el Señor de Satanás que el Señor te reprenda y disparo con un ametrallador y dice matando a Josué y León yo me río de esto porque a mí nadie me puede tocar ni a mí ni a Damaris ni a Catra ni a Junior ni al ministerio yo estoy cubierto en la sangre no hay nada y nadie que me puede tocar Jehová de los ejércitos está conmigo como poderoso gigante no hay nada y nadie que podrá tocar a usted usted está guardado usted está protegido primero Juan 5 dice el maligno no le toca aleluya el maligno no le toca bendito sea su nombre dice no sea como vida tercero el Señor le ayudará ¿cuándo? Dios le ayudará al clarear la mañana el mismo Dios que te ayudó a comprar el templo comprar el terreno es el mismo Dios que te va a ayudar a construir el templo es el mismo Dios el mismo Dios que te suplió ayer es el mismo Dios que te va a suplir hoy el mismo Dios que te abrió el mar ayer Él te lo va a abrir hoy y si Él no abra tú vas a caminar por arriba se tiene que creer que Él es el mismo Dios Él es el mismo Dios de poder Él es el mismo Dios de autoridad dice el Señor le ayudará está escrito en la palabra se han burlado de los profetas se han burlado de los hombres de Dios se han burlado de los padres de la iglesia se han burlado de los apóstoles se han burlado de los predicadores pero no se puede escapar del juicio de Dios la iglesia ha tenido sus enemigos pero la iglesia está de pie hace dos mil años que ella está de pie Cristo dijo edificaré mi iglesia su iglesia es de Él no es de ningún concilio ninguna denominación es de Él Él es la roca edificaré sobre esta roca sobre Él mismo ella es inmovible ella es inconquistable ella es impenetrable es la iglesia que costó la sangre del Señor Jesucristo ella es victoriosa ella es poderosa ella es grandísima ella es intocable quien la toca toca la niña de los ojos de Dios ella jamás será destruida porque Dios mismo la edifica alabado sea el Dios todopoderoso alabado sea el Dios todopoderoso alabado en esta noche oh hay una unción tremenda aquí en este lugar alabado aleluya cuarto lugar dice el Señor Jehová de los ejércitos está con nosotros Él está con nosotros cuando yo era jovencito con 21 años fui a todos los países detrás de la cortina de hierro Polonia Checoslovaquia Hungría Rumanía Bulgaria Yugoslavia y la Unión Soviética nadie nos pudo hacer daño nadie nos pudo tocar el hombre podrá tocar tu físico pero el hombre no puede tocar tu alma nadie puede tocar lo que está dentro de usted su alma nadie le puede tocar su alma pertenece a Dios y a Dios solamente Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacobo o sea nuestro refugio tu refugio mi refugio nuestro refugio es el Dios de Jacob nadie te puede tocar Él es el Dios que ha suplido tu casa tus alimentos Él es el Dios que ha dado las universidades para mis hijos y las escuelas cristianas Él es el Dios que siempre te va a suplir Él es el Dios que siempre te va a abrir las puertas yo estaba en el medio de la tormenta en Nueva York hace dos semanas atrás tres días trancado adentro del hotel sin electricidad oh my friend let me tell you el pastor me llevaba venía y me llevaba a comer y regresaba yo estaba ahí a las dos de la mañana sin electricidad en el oscuro y un viento afuera que el diablo quería volar la ventana y volar el hotel conmigo adentro de este cuarto pero no lo pudo hacer no puede hacer porque el ángel de Jehová estaba al lado de afuera ellos decían a mí tú quédate afuera no hay gente aquí adentro aquí adentro está el Señor quédate allá afuera quédate allá afuera cuenta la tormenta usted podrá tener tormenta usted podrá tener pruebas usted podrá tener enfermedades usted podrá tener problemas financieros problemas familiares pero el Dios de Jacob está con usted Jehová de los ejércitos está con usted usted tiene que creerle usted tiene que creer en su palabra usted tiene que confesar su palabra usted tiene que creer que Dios está con usted y que Dios no te abandonará nunca usted quiere saber lo que quiere decir en el original de esa palabra en el hebreo cuando Dios dijo a Abraham yo juro por mí mismo que de ti haré una gran nación usted sabe lo que quiere decir en el original hebreo una persona siempre jura por alguien mayor que ella por eso la gente dice juro por Dios usted no debe decir eso Jesús prohibió usted no debe decir eso entonces siempre se jura la gente del mundo jura alguien que no es creyente por alguien mayor cuando Dios dijo juro por mí mismo que yo haré de ti una gran nación sabe lo que Dios estaba diciendo en el original hebreo yo dejo de existir yo dejo de ser Dios del cual es imposible si yo no cumplo lo que yo te estoy diciendo no es extraordinario eso como Dios va a dejar de ser Dios Dios estaba diciendo yo dejo de ser yo mismo si yo no cumplo lo que yo te estoy diciendo y después de centenas y centenas y centenas de años que Abraham estaba muerto que ni cenizas más tenía Dios vino a Moisés y Dios le dijo me acuerdo del pacto que hice con Abraham y del pacto que hice con Isaac y del pacto que hice con Jacob he venido para librarles Dios es un Dios de pactos bendito sea su nombre me acuerdo del pacto que hice con él y yo juré con mi mano alzada de ti haré una gran nación Dios dijo que la iglesia camina la vida eterna te daré el terreno te daré el templo yo soy Jehová que cumplo mi palabra bendito sea su nombre Dios es Dios alábala en esta noche Dios te lo dio porque Él es Dios Él no miente Él no cambia Él es Jehová Dios de los ejércitos alabado sea su nombre apláudale dele a Él la honra dele a Él la alabanza dele a Él la gloria Él es bendito sea su nombre Él es y siempre será y la tercera y última porción del Salmo 46 8, 10 y 11 dice venid y ve las obras de Jehová venga y ve como era pagado ese terreno de un millón y doscientos mil venga a ver está quieto si conoce que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones seré exaltado en tu vida seré exaltado en tu familia seré exaltado en tu iglesia seré enaltecido sobre la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros de vuelta lo vuelve a decir nuestro refugio es el Dios de Jacob de vuelta lo vuelve a decir para no dejar ninguna sombra de duda para dejar claro asentado para que usted sepa para que no haya absolutamente ninguna duda Él te dice dos veces Jehová de los ejércitos está con nosotros el Dios de Jacob es nuestro refugio no interesa el problema que usted tiene esta noche Él es poderoso para librarlo Él es poderoso para salvarlo Él es poderoso para sanarte Él es poderoso para suplir tus necesidades financieras Él es poderoso para quebrar el poder del diablo el otro día en una iglesia en California de Amherst y yo estamos ahí ministrando una chica satanista llegó y decía yo quiero ser libre yo quiero ser libre el diablo me quiere matar ella confesó sus pecados entregó su corazón a Jesús ahí mismo oramos por ella se manifestó el demonio pero tuvo que salir y tuvo que obedecer el nombre del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo y la chica fue libre vino para ser libre si usted vino para ser libre usted vino en el lugar cierto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Jesucristo es la verdad Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida Él habló sobre un camino Él es el camino Él habló sobre una vida Él es la vida yo soy el camino la verdad y la vida Él habló sobre una vida un camino de verdad Él es dice primero el Señor dice a ti y a la iglesia camino a la vida eterna venid y ved las obras que hice y que hago venid y ved las obras de Jehová las obras de Dios pastor Iteriano al presentar ese documento es extraordinario hermano es una derrota para el diablo tremenda no es que el diablo será derrotado Él ya es derrotado está escrito en esa palabra en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 y el diablo fue lanzado vivo en el lago de fuego donde ya estaba la bestia o sea el anticristo y el falso profeta Él ya está derrotado Él ya está vencido Cristo está con el reino en sus manos Cristo es el vencedor bendito sea su nombre hoy hoy el Señor te dice venga y vea lo que yo he hecho venga y vea los milagros que yo he hecho para ti en el medio de la tormenta en Nueva York se cancelaban cada día tres mil vuelos las compañías cada una de ellas estaban perdiendo 10 millones de dólares cada día las compañías las aerolíneas el vuelo de Delta de las 7 de la mañana directo a Los Ángeles se canceló el de las 9 se canceló el de las 11 se canceló el de las 3 de la tarde se canceló el de las 5 se canceló y el de las 9 se canceló el mío que yo estaba de las 7 fue el único vuelo que salió en aquel día porque el servo de Jehová estaba en este vuelo esa es la diferencia esa es la diferencia hay una diferencia del que sirva a Dios y el que no sirva a Dios está escrito en Maraquías alábalo hay una diferencia del que sirva a Dios y el que no sirva a Dios bendito sea su nombre Dios me sacó del medio de la tormenta Él es el Dios Todopoderoso las aguas pueden rugir las aguas pueden embravecer el diablo puede embravecer y rugir ya está vencido la victoria es tuya mantente firme bendito sea su nombre segundo el Señor dice está quieto está quieto y conoce que yo soy Dios o sea tranquilo yo voy a hacer el milagro descansa en mí yo soy el que suple ya te di el terreno ahora te voy a dar el templo take it easy cálmate Dios tiene su tiempo y Dios tiene su momento está quietos espere en Él espere en Él descansa en Él Él lo hará está escrito Él jamás ha fallado aleluya una vez un hombre de negocio estaba teniendo algunos problemas financieros y su amigo un cristiano le dijo lo que usted necesite es una dosis de 4610 y dijo su amigo 4610 ¿qué quiere decir eso? yo conozco pistolas calibre 38 magnum 57 pero una dosis de 4610 ¿qué es eso? dijo usted verá te lo voy a mandar por correo una semana después llegó por correo una tablita y en la tablita estaba escrito el salmo 4610 está quieto y conocer que yo soy Jehová seré enaltecido sobre la tierra está quieto espere en Él reciba la dosis de 4610 hoy reciba la dosis del 4610 tranquilo calma reciba la dosis cuando mis hijos estaban aplicando para la universidad yo les dije apliquen para las mejores porque yo conozco a alguien y tengo influencias en high places tengo influencias en lugares altos pero papi las universidades hay que pagarlas si hay que pagar todo en la vida hay que pagar ustedes nomás estudien y se esforcen y apliquen yo tengo con quien hablar tengo una amistad tremenda ustedes nomás apliquen Katherine ya se graduó de su universidad de psicología cristiana ahora está haciendo su maestría estudió en Biola ahora está en Pepperdine una de las mejores universidades de este país va a hacer su maestría y está haciendo su maestría y va a hacer su doctorado Juno tiene 20 años ya está terminando su universidad de economía es un genio en números va a hacer su doctorado en teología en Biblia yo le dije apliquen para las mejores escuelas mis hijos fueron a las escuelas cristianas Dios nunca falla mis hijos fueron las mejores universidades de este país Dios nunca falla ¿por qué? porque Damanos y yo hemos sido fieles en los 10 mil de las ofrendas hemos sido fieles a sostener los misioneros en el ministerio durante años y años y años y años y cada mes mandamos miles de miles de miles de miles de dólares a las misiones ¿usted cree que cuando fue el momento de mis hijos ir a la universidad Dios me iba a fallar? jamás Dios no falla quien peca y falla somos nosotros Él es incambiable Él es grande aquí no hay nadie grande grande es Jehová y digno de suprema alabanza bendito sea su nombre bendito sea su nombre está quietos está quieto y conoce que yo soy Jehová seré enaltecido exaltado sobre la tierra tercero el Señor dice yo seré exaltado en todas las naciones Dios es exaltado Él es glorificado en tu vida Él hará el milagro Él es el Dios que honra su palabra y honra su nombre dice el Salmo 138 versículo 2 Él honró su palabra y su nombre sobre todas las cosas Dios es el Dios del milagro en India nosotros vimos uno de los milagros más grandes del ministerio hasta el día de hoy nosotros miramos cegos ver pero cegos ver es un milagro sencillo pero nosotros miramos en India paralíticos caminar un hombre vino pegado al piso pegado al piso sus piernas dobladas puesta para atrás pegada al piso completamente y los organizadores de la cruzada dijeron no baje y no vaya a orar y nadie pone la mano porque los hindúes fanáticos te pueden matar y trajeron a un hombre sus amigos le trajeron y le pusieron al lado de la plataforma a la parte de abajo y me vinieron a decir él quiere que usted vaya y ponga las manos sobre él y ya uno me miró a mí y dijo no vayas no bajes no bajes y yo dije tú te quedas aquí yo voy a bajar hoy Dios se va a glorificar hoy Dios va a ser asaltado hoy Dios va a ser glorificado este hombre tenía los pies pegados abajo en el piso nació con sus manos y sus piernas torcidas para atrás completamente mi amigo el milagro que yo vi yo nunca había visto en mi vida jamás se escuchaba cuando oramos por él se escuchaba el ruido de los huesos clac 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 para arriba las piernas de él empezaron a pararse y el hombre empezó a pararse pararse y empezó a caminar un paso dos pasos tres pasos y empezó a correr en la plataforma y 70 mil gente se arrodillaron y dijeron solo que yo vayas Dios 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 ese es el Dios del milagro ese es el Dios del milagro bendito sea su nombre que es para Dios un millón y doscientos mil dólares no es nada que es Dios dar vista a los ciegos hacer caminar a los paralíticos eso no es nada para él resucitar a los muertos es como un dolor de cabeza es Dios Dios no tiene límites Dios no necesita de pasaportes Dios no tiene fronteras Dios no aplica para una visa Él es Dios Él es Jehová Él está en todos los lados Él es Señor del Universo Él reina Él manda Él es Señor Aleluya alabado sea su nombre oh gloria oh gloria hay una unción aquí en esta tarde alábalo Aleluya hay una unción aquí en esta tarde tremenda hay un poder de Dios aquí tremendo Aleluya Él está Él está el cuarto lugar y último lugar el Señor nuevamente repite por la segunda vez y te dice a ti y a mí el cual de los ejércitos está con nosotros Él nos guardará nuestro refugio es el Dios de Jacob Dios te deja claro que cuando hay un problema en tu vida si lo permitió es porque Él se va a glorificar si Él permitió un problema es porque Él ya sabe la solución del problema cuando Dios permite una prueba Él ya ha provisto la salida de la prueba para ti la Biblia dice en 1 Coríntios 10.13 no hay tentación no hay prueba que no sea humana fiel es Dios que no os dejará tentar no os dejará probar más de lo que podéis soportar pero antes con la prueba y con la tentación te dará la salida cuando Él te da una prueba Él ya te da la salida cuando Él dio el terreno Él ya dio el dinero cuando Él va a construir Él ya ha provisto en el mundo espiritual va a llegar en el mundo físico usted tiene que creer usted tiene que creer usted tiene que creer entonces terminando primero ¿por qué Dios es con nosotros? Él es porque Él dice no temas no temeremos segundo ¿por qué Dios está con nosotros? Él dice no seremos como vidos tercero ¿por qué Dios será con nosotros? porque Él dijo está quietos y cuarto porque Dios vive y habita y nosotros Él dice nuestro refugio es el Dios de Jacob Dios te dice conmigo no hay pérdida esté tranquilo calma descansa en mí nada te va a suceder nada podrá tocarte no hay nada que podrá hacerte daño usted tiene que caminar en fe usted tiene que caminar en el poder de la autoridad del Espíritu Santo termino con eso una chica cristiana una vez salió de su trabajo ya era tarde para ella llegar a su casa tenía que pasar un callejón y el callejón estaba muy oscuro y cuando entró en el callejón había un hombre que estaba fumando y solo se veía la silueta del hombre ya ella oró y dijo Señor guárdame cúbrame con tu sangre pon tus ángeles a mi derecha y a mi izquierda que no me asalten que no me violen que no me hagan daño caminen conmigo ella pasó delante del hombre el hombre solo la miró y le miró como con espanto y ella siguió caminando el día siguiente salen los periódicos que una otra chica fue a pasar ahí y había sido violada y en el periódico estaba escrito si usted tiene información y si usted ha visto a alguien de tal hora a tal hora venga a la estación de la policía para reconocer algunos supuestos violadores que hemos agarrado y la mamá de la chica le dijo es tu responsabilidad ir usted tiene que ir a ir a lo mejor el hombre está ahí tú lo viste bien lo vi bien mamá entonces ve a la policía si es el que es entonces dile que él estaba ahí a tal hora que a ti no te hizo dan pero él estaba ahí a la hora que el periódico y allá fue la policía y usted sabe que ponen la gente por números verdad y lo hacen pasar para adelante y ella dijo es el número tal y lo sacaron para atrás y dijo usted estaba ahí a tal hora de tal hora a tal hora no no estaba aquí hay una chica que dice que si usted estaba y cuando él la vio y dijo usted manténse ahí manténse ahí dijo el hombre y dijo cuál es el problema señor yo lo vi usted estaba ahí cuando yo pasé en el callejón sí 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 señor policía es verdad yo estaba yo estaba ahí sí fui yo yo violé a la otra chica pero usted no puede tocar usted no puede oír porque si le pasa caballero qué va a pasar esa muchacha ayer cuando entró en el callejón venía con dos soldados enormes con dos tremendos soldados con sus con sus armas en la mano uno a la derecha y otro a la izquierda yo no lo pude tocar es el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que los temen y los libra el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que los temen y los libra yo dije que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que los temen y los libra yo dije que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que los temen y los libra den un aplauso al señor Jesucristo dale un aplauso al Señor Jesucristo si Dios ha hecho algo en tu vida alábale, si Dios está muerto guarda un minuto de silencio pero si Él está vivo, alábale si Él está vivo, alábale Jehová, Dios de los ejércitos está con nosotros Jehová, Dios de los ejércitos está con la iglesia que camina la vida eterna Jehová, Dios de los ejércitos está con usted Jehová, Dios de los ejércitos está con tu familia Jehová, Dios de los ejércitos está con sus hijos Jehová, Dios de los ejércitos está en tus finanzas Jehová, Dios de los ejércitos está en tu trabajo Jehová, Dios de los ejércitos está en tu vecindario Jehová, Dios de los ejércitos está aquí en esta noche le den aplauso al Señor Todopoderoso Aleluya Él está Él es Él está Él es ese es el Dios que yo he predicado en 72 naciones en todos los continentes ese es el Dios que ha estado conmigo cuando he dado hasta ahora 20 veces la vuelta alrededor del mundo ese es el Dios que ha estado en cada frontera en cada aduana en cada cruzada en cada culto ese Dios es tremendo Él es infalible donde está Dios está la victoria donde está el hombre está la falla está el pecado está la mentira está el engaño pero donde está Dios está lo perfecto lo amable lo justo lo poderoso donde está Dios está la victoria tiene en tu cabeza tiene en tu cabeza y cede tus ojos ya vamos a terminar Jehová de los ejércitos está con nosotros esa es la palabra para la iglesia camino a la vida eterna esa es la palabra para el pastor literiano esa es la palabra para usted y para mí Él está con nosotros Él está tiene en tu cabeza por favor si eres tan amable por gentileza y reverencia delante de Dios esta noche Él quiere salvarte esta noche Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida esta noche Jehová Dios de los ejércitos quiere escribir tu nombre en el libro eterno es posible que usted está aquí esta noche y no eres salvo no eres salva y no tienes certeza de vida eterna es posible que Cristo venga a buscar su iglesia en esta noche y usted no sabe si usted subiera con Él o usted se quedara hoy Dios te quiere salvar hoy es tu noche gracias a Dios por los milagros físicos que hemos visto alrededor del mundo pero el mayor milagro no es el milagro físico el mayor milagro es la sanidad del alma no es la sanidad física es la sanidad del alma es la sanidad del espíritu es el mayor milagro es la sanidad del alma esa noche Dios quiere sanar tu alma Dios quiere sanarte de tus experiencias del pasado de toda amargura de toda tristeza de toda angustia Dios quiere escribir tu nombre en el libro eterno Dios quiere esta noche salvarte y Dios quiere esta noche restaurarte Dios quiere esta noche darte una oportunidad de darte gozo paz felicidad Él quiere quitar de tu corazón todo vacío toda angustia toda tristeza Él te va a hacer libre sea de la droga sea del alcohol sea del sexo sea de la inmoralidad y mismo que no esté en ninguna de esas cosas usted necesita ser salvo usted necesita entregar tu corazón y tener certeza de vida eterna esa noche este salmo solo es aplicado a tu vida si usted es cristiano este salmo no se aplica a una persona que no tiene a Cristo crece que si usted no tiene a Cristo esta noche usted no es partícipe de este salmo solamente si usted entrega tu corazón a Cristo todas las promesas de este salmo serán tuyas los cristianos que estamos aquí todas las promesas de este salmo ya son nuestras pero si usted no es salvo esa promesa todavía no es tuya entonces usted necesita entregar tu corazón a Cristo esta noche si esta noche le gustaría entregar tu corazón a Jesús si te gustaría humillarte delante de Él si usted no tiene certeza de la vida eterna si usted nunca ha recibido a Cristo quizá usted está descarriado usted conoció a Cristo y se apartó y te gustaría esta noche reconciliarte te gustaría humillarte y decir Señor salva mi alma escriba mi nombre en el libro de la vida si esta noche le gustaría a usted entregar tu corazón a Cristo usted dirá irión que debo hacer usted tiene que arrepentir de tu pecado usted tiene que confesar tu pecado usted tiene que entregar tu corazón a Jesús a dos mil años atrás allá arriba de aquella cruz allá con aquella corona y aquellos clavos Él dio su vida por usted Él murió por usted para salvarte Él murió por usted para este día para escribir tu nombre en el libro de la vida y esta noche Él te puede hacer libre esta noche Él puede salvar tu alma esta noche Él puede llenar el vacío de tu corazón el filósofo Blaise Pascal dijo hay un vacío en el corazón del hombre del hombre o de la mujer que solamente Dios lo puede llenar solo Dios nadie más lo puede llenar el alcohol no puede llenar el sexo no puede llenar la droga no puede llenar el dinero no puede llenar las diversiones no pueden llenar nada lo puede llenar solo Dios puede llenar yo he estado con presidentes con primer ministros he estado con reyes reinas he estado con miembros del congreso del senado he estado con gente de dinero gente rica gente poderosa hemos recibido y recibido por gobiernos my friend cuando usted va al baño después de un evento de una ceremonia donde te dan placas de reconocimiento usted va al baño te siguen algunos congresistas te siguen algunos senadores o te siguen gente que está en poder y te viene a ti en el baño solo donde no hay nadie y te dice ore por mi soy alcohólico ore por mi soy un adultero ore por mi estoy en drogas ore por mi yo necesito ser salvo y usted lo ve en sus trajes de dos tres mil dólares usted lo ve en sus carros y sus limosines sus Jaguars y Mercedes Benz ellos están tan perdidos como cualquier otra persona común en la calle está perdido toda persona que no tiene a Cristo está perdida pero esta tarde usted no necesita estar perdido entregue tu corazón a Jesús esta tarde Él salva tu alma esta tarde Él escribe tu nombre en el libro de la vida esta tarde Él te da una oportunidad aleluya si usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús si usted le gustaría que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro eterno y ser partícipe de las promesas de este salmo levante tu mano derecha donde usted está yo voy a orar por usted levántala habrá alguien en esta noche que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador y reconciliarse Dios le bendiga que hay un alma esta noche es tu noche venga Cristo esta noche venga a reconciliarte con Él los trabajadores me ayuden por favor esta noche es tu noche venga Cristo toquen algo suave en el piano así como están gracias vamos a esperar que usted venga hay más personas para venir yo sé hay mucha gente hoy sin Cristo en este lugar Dios te bendiga un otro caballero hay mucha gente sin Cristo mucha gente sin el Señor que en esta noche Dios te quiere salvar esta noche Él te quiere perdonar esta noche Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida esta es tu noche no desprecies esta oportunidad no desprecies esta es tu noche es un regalo de Dios que Dios te está dando venga Cristo esta noche entregue tu corazón a Jesús venga habrá alguien más yo voy a esperar para que usted venga diablo suelte las almas yo te ato en el nombre de Jesús de Nazaret suelte las almas diablo suelte sus corazones suelte sus mentes suelte sus libres vedríos en el nombre de Jesús de Nazaret un joven más para Cristo Dios te bendiga suelte sus almas suelte sus espíritus en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo yo sé que hay más gente para venir yo sé que hay más gente para venir esta es tu noche esta es tu noche venga venga Cristo un joven más Dios te bendiga venga alabado sea su nombre hoy es noche de vida eterna salga corriendo de tu asiento y venga a decir Cristo salva mi alma un caballero más Dios te bendiga venga venga corriendo a Cristo hoy es noche de vida eterna hoy es noche de salvación eterna hoy el diablo será avergonzado hoy es tu victoria alabado sea Cristo un caballero más Dios te bendiga pase adelante bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre una señorita Dios te bendiga aleluya esta es tu noche venga Cristo Él murió en la cruz por ti Él derramó su sangre por usted el salvo 46 habla de la grandeza de Jehová cuán grande Él ha suplido para el terreno pero Él también quiere salvar tu alma Él también quiere sanar tu corazón Él quiere sanar de tus experiencias amargas y tristes del pasado dele una oportunidad Dios tiene una chance Dios yo sé que hay más gente para venir hay gente descarriada hay gente sin Cristo hay jóvenes sin Cristo venga venga hoy es tu noche venga jovencito venga venga Cristo Jesús pase de una señora viene llorando venga entregue su corazón a Cristo Dios la bendiga viene llorando la señora que tremendo es Dios que tremenda obra Dios le está haciendo esta noche Jehová de los ejércitos está con nosotros Jehová de los ejércitos está en este auditorio un joven más Dios te bendiga una joven más Dios te bendiga hoy es noche de salvación hoy es noche de vida eterna hoy es noche de llenarse de altar hoy es noche de vergonzar el diablo hoy es noche de decir al diablo estás derrotado estás vencido aleluya alábalo 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 Jehová de los ejércitos está con nosotros Jehová de los ejércitos es con nosotros Jehová de los ejércitos está con nosotros aleluya habrá alguien más yo sé que hay alguien más yo sé que hay más gente para venir vamos a esperar para que usted venga vamos a esperar para que usted venga una jovencita más Dios le bendiga señora gracias venga Cristo Jesús aleluya oh noche maravillosa oh noche maravillosa como dijo el ciego en el nacimiento en Juan 9 yo solo sé que era ciego pero ahora veo usted podrá decir yo era ciego espiritualmente pero ahora veo yo sé que era ciego pero ahora veo aleluya la iglesia está orando hay más gente para venir hay alguna gente que está resistiendo la voz del espíritu pero venga Cristo esta noche venga Cristo una jovencita más Dios te bendiga venga Cristo Jesús aleluya habrá alguien más esta noche alguien más esta noche habrá alguien de este lado de este jovencito usted recibió a Cristo Señor quiere salvar su alma venga venga Jesús no lo rechace venga Dios te está llamando dele el paso de la fe Dios te bendiga esto es venga Cristo Jesús ese caballero venga jovencito venga Cristo Dios te está llamando esta noche no permite que el diablo te engañe el diablo te quiere llevar al infierno el diablo es mentiroso es engañador no des oído al diablo venga Cristo esta noche venga llorando venga con tu corazón venga con tu alma nadie te puede salvar nadie te puede salvar solo Dios te puede salvar solo Dios te puede salvar habrá alguien aquí de este lado habrá alguien aquí no basta usted creer en Dios se tiene que arrepentir se tiene que confesar se tiene que entregar tu corazón a Jesús habrá alguien aquí de este lado habrá algún joven habrá una señorita habrá algún caballero el altar está abierto el altar está abierto el altar está abierto un joven más viene a Cristo Dios te bendiga dele un aplauso a Cristo esta es la noche de la victoria Dios te bendiga aleluya hay más gente para venir hay más gente para venir hoy es noche de salvación hoy es noche de vergonzar el diablo aleluya un caballero más Dios te bendiga venga Cristo esta noche aleluya venga Cristo esta noche venga 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 hoy es noche de vida eterna habrá alguien aquí de este lado un joven un caballero una dama el altar se está llenando no desprecies el amor de Dios para ti no desprecies el amor de Dios en la cruz del calvario por usted no desprecies lo que Cristo ha hecho en la cruz por usted habrá alguien más aquí un joven un caballero una dama esta señorita que está aquí con el niño usted recibió a Jesús ya es cristiana entonces usted no recibió a Jesús si usted no es cristiana usted no tiene certeza de vida eterna usted no sabe si usted muriera hoy usted iría al cielo o al infierno es serio entonces usted necesita de Cristo entregue su corazón a Jesús venga vamos a orar por usted venga hoy es tu noche venga 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 llorando así mismo venga llorando venga llorando venga a decir señor salva mi alma aleluya venga a decir señor salva mi alma ese caballero esa señorita que está ahí usted recibió a Jesús mi hijo Jesús quiere salvarte hoy es tu noche usted recibió a Jesús señorito usted recibió a Jesús ya él no venga a Cristo esta noche si Jesús viene hoy tú te quedas ella sube al cielo si tú te mueres tú te pierdes ella se salva Dios no quiere esto venga entregue tu corazón a Jesús Él te ama seguro ella ha orado por ti y estamos orados por ti venga entregue tu corazón a Jesús deja que el señor quiebre todas las cadenas del diablo sobre tu vida deja que el señor quiebre toda cadena del infierno sobre tu vida venga a Cristo Jesús venga habrá alguien más habrá algún joven más habrá un caballero más habrá alguna persona más habrá alguien más alguien más que el Espíritu Santo te está hablando que el Espíritu Santo te está hablando no basta usted en creer en Dios todo el mundo cree en Dios hace el diablo cree y tiembla usted no va a ir al cielo por creer en Dios el infierno está lleno de gente que cree en Dios eso no interesa todo el mundo cree en Dios es un dispositivo que Dios te creó con el adentro de tu corazón todo el mundo cree en Dios el que dice que no cree en Dios es mentira el socialismo es una mentira el comunismo es una mentira no basta ser bueno no basta creer en Dios el infierno está lleno de gente buena y que cree en Dios usted necesita arrepentir de sus pecados confesar su pecado entregar tu corazón a Jesús usted necesita humillarse delante de Dios usted necesita arrepentir habrá alguien más la puerta del arco se va a cerrar tal vez sea la última oportunidad que usted está oyendo la voz de Dios usted preguntará y dirá Irion ¿por qué tu espera? porque sea el eterno destino de tu alma otros evangelistas predican rápido ni el llamado a veces hace para las almas ¿sabe por qué? porque ellos tienen miedo que la gente se va a ir y no va a comprar sus libros Dios me libre tú eres más importante que un libro tú eres más importante que un DVD tú tienes un alma yo te amo yo soy un predicador del evangelio yo espero por ti por eso yo te espero ¿habrá alguien más? ¿habrá alguien aquí? todos son cristianos ¿ustedes cristianos? ¿si? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿habrá alguien más? este caballero con su camisa blanca aquí exactamente aquí en el medio así ¿usted ya recibió a Jesús? no el caballero aquí delante Jesús quiere salvar su alma esta noche entregue su corazón a Jesús es un privilegio que Dios te está hablando caballero quizás sea su última oportunidad venga Jesús entregue tu corazón a Jesús salga salvo de este lugar no salga como veniste porque si sale como veniste va a salir peor porque Dios te está dando la oportunidad y no quieres te va a sentir mal el diablo te va a engañar el diablo no quiere Jesús entregue tu corazón Jesús Dios quiere salvar su alma ¿habrá alguien más? ¿alguien más que necesite que sus cadenas se hayan rotas? ¿alguien más que quiere ser libre? ¿alguien más que quiere decir Señor salva mi alma? después me gustaría que alguien escribiera toda la gente pastora Noemi o pastora Itirian que recibieron allá en la iglesia con los de hoy para que me diga antes que termine el culto para saber cuánta gente se ha convertido que cuente los de hoy junto con los de jueves viernes y sábado que alguien me lo puede hacer vamos a orar entonces oh ahí viene el caballero Dios te bendiga caballero tienes un corazón humilde ese es bueno ese es bueno tienes un corazón humilde la Biblia dice que Dios exalta el humilde pero resiste el soberbio ese es bueno felicidades felicidades el que se humilla delante de Dios ese es bueno hay que humillarse no puede uno ser altivo hay que humillarse ustedes ya recibieron a Cristo esa usted le recibió a Jesús no recibiste a Cristo todavía y ella también no 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 está bien no 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 eso no es así en decir a mí esto está bien eso no funciona caballero usted está perdido usted está sin Cristo usted está a camino al infierno usted y la señorita a su lado no en decirme a mí está bien no 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 es una función el evangelio demanda una decisión o usted rechaza a Cristo públicamente o usted recibe a Cristo públicamente no es así está bien está bien no 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 eso no funciona eso no funciona así las cosas de Dios no funcionan así un caballero más Dios te bendiga las cosas de Dios no funcionan así está bien está bien no me hablan no 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 yo te hablo tú me oyes lo que yo te digo tú me respetas como hombre de Dios tú estás perdido a camino al infierno no vas a hablarme no me hables no me hables no tú me respetas yo tengo autoridad sobre ti tú estás perdido si tú te mueres esta noche tú te vas al infierno tú y esta chica ustedes dos están en pecado se llama fornicación o adulterio o lo que sea si es que no están casados usted necesita arrepentir pedir perdón si no están casados si están casados usted necesita recibir a Jesús no es como no me hablan no me hablan no 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 eso no funciona usted necesita de Jesús le hablo con amor con cariño con amor con cariño pero se tiene que respetar el hombre de Dios no funciona esto de no me hablan no me hablan está bien no 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 un momento las cosas de Dios se respetan o se rechaza Cristo o se recibe a Cristo pero no se hable así de esta manera cosas de Dios no es un juego no es un partido de soccer que se termine en una hora y media eso es una eternidad es algo serio yo te hablo porque yo te amo por eso yo espero porque si yo no te llamara yo ya hubiera terminado la invitación por eso te hablo con cariño joven y te hablo con cariño señorita con cariño porque Dios quiere salvarles con amor con cariño pero no es así no 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 está bien no me hablo no no eso no funciona así ya voy a encerrar la invitación la palabra se cumple unos se salvan y otros se pierden pero nadie puede decir que no tuvo una oportunidad mire la tarde está abierta sabe lo que es una persona morir e ir al infierno después de que Dios la haya hablado y haya dicho mira te estoy dando una oportunidad eso es terrible hermano eso es terrible eso es terrible no se trata de no no está bien no no está bien la persona no está bien una persona que rechaza a Cristo su alma su espíritu su mente la Biblia dice que el diablo le cegó su entendimiento la persona está con su entendimiento cegado cerrado no hay nadie más para venir vamos a orar entonces mucha gente está recibiendo a Cristo una gran cosecha esta noche pastor interior una gran cosecha esta noche una gran cosecha esta noche alabado sea Dios yo me emociono cuando veo la gente en el altar me emociono porque el evangelista es un pescador de hombres él sale a echar la red él sale a pescar yo te hablo así porque yo te amo todo padre corrige a sus hijos yo te hablo así porque yo te amo porque sea el eterno destino de tu alma si yo no me importara contigo ni amado yo lo hiciera porque yo te amo por esto te hablo así no hay nadie más para venir vamos a orar por ellos entonces joven todavía te doy la última oportunidad venga Jesús dijo porque estás resistiendo que mal te puede hacer Dios te ha hecho daño algún día Dios si él te ha dado la vida hombre si él te puede dar la vida y te puede quitarla que Dios no lo permite verdad él no te va a hacer daño solo te va a servir que el mundo te puede dar allá afuera nada venga Cristo humillate humilla tu ego tu yo diga Dios yo soy un pecador yo necesito ser sano Dios no quiere que te vayas al infierno por eso él murió por ti su hijo Jesucristo humillate tal vez la señorita es tu novia tu esposa tu esposa ha orado por ti y esta es tu noche dé la alegría a su corazón entregue tu corazón a Cristo no salga como veniste porque va a salir peor después el diablo te va apretar tu corazón y Dios te va a decir te di una oportunidad y no quisiste no lo rechaces hijo te hablo con amor con cariño alguien más un joven más Dios te bendiga otro joven más Dios te bendiga yo hablo con amor yo hablo con cariño yo hablo con amor vamos a orar entonces ustedes que están aquí inclinen su cabeza cierren sus ojos repita después de mí esas palabras y diga conmigo en voz alta esas palabras por favor diga conmigo con tu corazón agradezca a Dios que Dios te ha hablado agradezca a Dios y repite esas palabras conmigo y diga con tu corazón diga con tu alma diga señor Jesús todos ustedes aquí adelante repita conmigo esa palabra diga conmigo señor Jesús en esta noche yo reconozco que soy pecador que estaba perdido pero que fui hallado salva mi alma escriba mi nombre en el libro de la vida porque yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo dentro de los muertos y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre denle un aplauso a Cristo aleluya un joven más viene llorando mira joven haga la oración del pecador por él mira ahí acaba de venir viene llorando mira viene llorando no alcanzó la oración del pecador viene llorando se arrodilla ese es el poder de Dios para que todos vean que el poder está en Dios que la autoridad está en Dios pastor Iteriano haga la oración del pecador con él ustedes los líderes haga la oración con él que te repita la oración aleluya que maravilloso cuando alguien se humilla que maravilloso viene arrodillándose lleno y se arrodilló delante de la altad aleluya al soberbio Dios lo abate pero a humilde Dios lo levanta alabado sea su nombre den un aplauso al Dios todopoderoso aleluya pueden llevar los consejeros por favor aleluya para allá o para acá a todos los que han reconciliado aceptado pasen por acá el hermano coordinador tiene un regalito para ustedes hay un regalo de parte del ministerio así que pueden pasar todos los que han reconciliado aceptado los hermanos diáconos diáconos se les guían denle un fuerte aplauso al señor la biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente venga pastora no hay ni suba dale un aplauso de adeveras hombre mira que cosecha mira lo que tus ojos están viendo dale un aplauso de adeveras a él la honra a él la gloria a él la alabanza en Italia Luciano Pavarotti antes de morir dio un concierto a los reyes de Inglaterra a la reina cuando terminó usted sabe cuánto tiempo le aplaudieron a él dos horas dos horas le aplaudieron a Luciano Pavarotti el tenor que ya murió le aplaudieron dos horas de pie cuánto usted debe aplaudir al rey de reyes dice Dios y señores cuánto usted debe aplaudir el que murió por usted y resucitó de la muerte y venció con poder y venció con autoridad aleluya este es el Dios que servimos este es el Dios de poder oh denle un aplauso de de veras queremos orar por usted ahora que quedaron los cristianos que este salmo es nuestro este salmo 46 es mío es tuyo Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es el pronto auxilio en las pruebas aleluya Jehová de los ejércitos el Dios de Jacob está con nosotros aleluya no importa la prueba la enfermedad o la necesidad que usted está enfrentando o si tus familiares no son salvos pero usted quiere que esta realidad este salmo 46 en el medio de la crisis financiera que la nación está enfrentando en el medio de problemas morales y espirituales que este país está enfrentando usted quiere en esta noche reafirmar que el Dios de Jacob es tu refugio que el Dios de Jacob siempre estará contigo y te suplirá que el Dios de Jacob nunca irá a fallarte y usted quiere decir esta noche eme aquí señor estoy dispuesto a reafirmar mi compromiso contigo estoy dispuesto a seguir creyéndote estoy dispuesto a poner mis ojos en ti no al país no al dinero no a la situación económica este salmo yo quiero que sea una realidad en mi vida si usted está enfermo si usted tiene una necesidad o usted tiene un problema sal de tu lugar y venga todos tenemos necesidades todos tenemos problemas venga a orar por tus familiares venga a orar por aquellos que no conocen a Cristo y usted los conoce ponte de pie venga a orar por tus vecinos venga a orar por aquellos que no conocen a Jesús venga que hacer de este salmo 46 una realidad para tu vida sal de tu lugar y venga venga dale un aplauso de vuelta venga aplaudiendo venga aplaudiendo si aplaudieron a Pavarotti dos horas nosotros podemos aplaudirle al Rey de Reyes y Señor de Señores aplaudale 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 a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza Él sea alabado Él sea exaltado Él sea engrandecido